¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Hola, como ya vieron en el título Hoy nuevamente les traigo el trucazo del glitch De un millón de dólares gratis amigos Que por cierto, antes de que se me pase Luego se me olvida, quiero dar los créditos a ASBLACK Que fue el que ha estado subiendo este glitch El cual me gustó y pues obviamente se los estoy compartiendo Pero le doy los créditos a él Así que pues nada, como ya saben este truco Ya se los estaba subiendo anteriormente Solamente lo que tienen que hacer Es primeramente hacer un personaje secundario Venirse a una sesión por invitación Y venirse a esta ubicación amigos Aquí donde está el taller de los Venice Recuerden que funciona en Playstation 4 y Xbox One amigos Así que lo único que tienen que hacer es encontrar un auto de la calle Que se pueda tunear en el Venice En este caso, pues yo el truco para que me de un millón de dólares gratis Yo lo hago con el Manana Que es este auto que tenemos aquí En caso de que se vengan a esta ubicación y no lo encuentren Solamente buscan otra sesión por invitación Y así hasta que les salga el auto amigos Por lo regular siempre me sale en esa ubicación amigos En esa que de ahí donde está un semáforo Es de ese lado Por lo regular siempre lo encuentro ahí Así que ya saben Se puede con el Manana Que es el que tengo yo aquí El Peyote El Sultan Y no recuerdo que otro auto Pero se pueden con los que sean tuneables Aquí en los Venice amigos Así que en este caso yo tengo el Manana Es el que nos da por ahorita más dinero Si lo pueden encontrar así convertible O tapado completamente Así que una vez ya he encontrado el vehículo amigos Tenemos que ir al taller de los Venice Así de fácil No hay prisas No hay Por así decirlo Límite de tiempo Ya ven que en trucos anteriores Tiempo atrás Pues había como Todo lo tenías que hacer rápido En este caso no Todo lo puedes hacer con calma Tranquilo O sea no No hay prisa amigos No hay prisa Recuerden que igual no importa si chocan el carro o algo Solamente aquí lo reparan y ya Y por cierto Quiero aclarar a algunos por ahí Que me estaban diciendo Que gastabas O sea que gasto en En la mejora del auto Que me gasto 800 mil Creo que no pusieron atención al video O no entendieron Hay que poner atención Porque si se mirarán Miren tengo 332 millones Acuérdense de eso 332 millones Aunque yo compre la mejora Del Benny O sea del Manana De estas maneras Ese auto Perdón Ese dinero Yo lo voy a recuperar amigos Esto nomás es para Tunearlo al máximo Y obviamente O sea este dinero Que yo estoy gastando Para que les quede claro Pero este dinero Que yo estoy gastando En realidad No lo voy a gastar Si ahorita se me está descontando Pero al momento De hacer el truco Todo ese dinero Va a regresar A mi cuenta amigos Y el auto Y el auto va a quedar Y el auto va a quedar Totalmente gratis En mi garaje Tuneado Al máximo Amigos De eso trata el truco No es de que yo Gaste dinero O algo O sea yo no gasto nada Ustedes a lo mejor Lo dicen Porque miran que me están Descontando dinero Pero en realidad No amigos O sea Todo este dinero Se me va a regresar Todo este dinero Se me va a regresar Amigos Así que No tengan ese pendiente No crean que Que todo así Se va a quedar La verdad No amigos Todo este dinero Se me va a regresar Amigos Así que ya saben Lo tenemos que tunear Al máximo Vamos a ponerle Creo que más o menos Ya saben que tuneos Le ponemos a todo este auto Ya saben que le ponemos Todo lo que valga Más dinero Para que obviamente Nos de más Ok Vamos a poner Este mero Y 25 Y recuerden que Tenemos que ponerle Todo lo más caro Igual si no tienen Todo desbloqueado O no tienen tanto Dinero No pasa nada Amigos Solamente tuneenlo Lo más que puedan Lo más que les alcance Y al fin de cuentas Igual va a funcionar Ok 4.900 Y recuerden No hay prisa Todo lo pueden hacer Tranquilo Para que no se equivoquen Así que No pasa nada Amigos A ver Que más nos falta Por aquí Le vamos a poner La más cara De 40.000 Las placas Obviamente Un porta placas Caro Le vamos a poner Recuerden Entre más cosas caras Le pongan Más dinero Vamos a tener Ok La placa No se la ponemos Esa Repintado En color principal Le voy a poner Uno de metal Ya que es lo más caro Que tengo ahorita Ya que los otros Los tengo bloqueados Color secundario Igual le vamos a meter Un color de metales Color de acabados Pues ya se lo pusimos Emblema de crew No puedo ponérselo Porque lo tengo bloqueado El toldo Pues se lo vamos a poner Obviamente Transmisión al máximo Cajuela Le ponemos Esa mera El turbo También Ruedas Personalizada Le vamos a poner Esta La de 71.000 Ya que no hay otras Que sean más caras Esas son las más cariñositas En color Le vamos a poner Creo que no hay color caro Así que La vamos a poner Estas de De 2000 Accesorios para neumáticos Obviamente Le vamos a poner Los más caros Mejoras de neumático Humo de neumático Le vamos a poner Los de 21.000 Creo que si Miren los más caros Las ventanillas Al máximo Y pues ya lo tuneamos Completamente Amigos Miren Si nos vamos A vender Dice Un millón Esto es lo que nos van a dar Pero ahorita Lo que vamos a hacer Nos quedamos aquí En vender Quitamos conexión Y regresamos Amigos Así de fácil Y listo Amigos Ya quitamos conexión Volvimos a poner Y se pone La pantalla negra Amigos Les digo Es un truco Super fácil Recuerden Solamente Ya después De tunearlo Todo Se van A donde Hice Vender Y ahí Quitan conexión Y vuelven A poner No hay Como tiempo No hay prisa Háganlo con calma Para que no se equivoquen Y recuerden El dinero Que les dije Al principio Cuanto tenía 332 millones Amigos Para que no me digan De que Hay pérdidas Que lo que Gasta uno En la conversión Del auto O sea No hay pérdidas Amigos No hay pérdidas Aquí ya nos bajó Al modo historia Ahora lo que Tenemos que hacer Es buscar Una sesión Por invitación De nuevo Sesión por invitación Y listo Amigos Listo Este Ya es todo lo que Pues por así decirlo Lo que tenemos Que hacer Y ahorita Solamente esperar A que A que nos cargue Para que miren Que aún funciona No recuerdo Que estamos Hoy Pero Pues hoy es Hoy es martes Dice ¿Quieres modificar El personaje? Le damos que no Ahorita vamos a ver A que fecha estamos Para que miren Que aún funciona Si no Pues igual Este ahí En el título Se lo voy a poner Para que miren Que Que todavía funciona Amigos Así que Solamente esperemos A que cargue Creo que ya Recordé Amigos Hoy estamos A 30 Hoy estamos A 30 30 de julio Así que Esperamos A que cargue Recuerden Que a veces Tardo un poco Por el procedimiento Que llevamos Como tenemos Automáticamente Última Ubicación Pues ya vamos A aparecer Aquí cerca Amigos Si sabrán Pues ahí Está el taller Del Del Venice Así que Aquí lo que Vamos a hacer Miren Ahí está Amigos Miren la cantidad De dinero Que tengo 332 millones Tengo La misma Cantidad De dinero Desde antes Que empezar A tunear El auto Recuerden Para todos Esos que Dicen Que Que descuentan El dinero No descuentan Es parte Del truco Obviamente Al estar Comprando Las mejoras Se me va A descontar Pero al quitar Conexión Y volver A poner Obviamente Regresa Todo a la Normalidad Y miren Queda El auto Guardado Tuneado Al máximo Amigos Aquí lo tenemos Totalmente Tuneado Al máximo Así que Ahora lo único Que tenemos Que hacer Es venir A venderlo Amigos Para que Miren Que es Totalmente Cierto Y listo Ya solamente Pues tenemos Que esperar A que pase La cinemática Y ya sería Todo Aparece Atrás La cinemática Porque como Quitamos Y pusimos Conexión Obviamente Obviamente Este Es como Si no Lo hubiéramos Pasado Pero eso Es lo que Quería aclarar Amigos Aunque uno Le ponga La mejor Al auto O sea No se Descuenta Al quitar Conexión Y regresar Todo Tu dinero Vuelve A la Normalidad Y el Auto Que tuneaste Te queda Al máximo Sin haber Gastado Nada Es a lo Que me Refiero En el Truco Igual Si tiene Alguna Duda Déjenmela Por ahí Miren Aquí Nos vamos A vender Y ahí Está Amigos Un Millón De Dólares Amigos Totalmente Gratis Y que va a Pasar Si lo vendo Amigos Que va a Pasar Vamos A tener Trescientos Treinta y Tres Millones Así Que Les digo Este truco Funciona No crean Que los estoy Choreando O algo Este truco Funciona Amigos Así Que miren Aquí le damos Vender Seguro que quiere Vender Le damos Confirmar Auto Vendido Y listo Amigos Solamente Pasamos El dinero A la cuenta Principal Nos vamos A internet Dinero Y servicios Banco Maze Bank Menú Principal Ingreso Y vamos A ingresar El millón Y listo Amigos Miren Tenemos Trescientos Treinta y Tres Millones Un Millón Más Recuerden Recuerdan Que cuando Les dije Que encontré El vehículo Que entré Al taller Antes de Empezar A tunear Yo tenía Trescientos Treinta Y dos Millones Me descontaron Lo de Las Mejoras Y todo Eso Pero al Quitar La Conexión Todo Ese Dinero Que gastaste En Mejorarlo Te Regresa Automáticamente Y te Vuelve A quedar El dinero Como Lo Tenías Por Eso Es Que yo Aquí Ya Tengo Un Millón Más Porque El Dinero No Lo Pierdes Amigos Así Que Recuerden Es Un Truco Bueno Ya Nomás Se Van Aquí A Salud Y Munición Chaleco Antibalas Equipar Blindaje Super Ligero Para Que Haga Auto Guardado Y Ahora Si Lo Único Que Tenemos Que Hacer Pues Obviamente Ya Es Borrar Este Personaje Porque Ya No Se Puede Hacer El Truco Con Este Personaje Amigos Y Como Les Digo Háganlo Aprovechenlo Antes De Que Lo Parcheen Esta Super Fácil La Verdad Yo No Lo Hago Diario Pues Por Por El Trabajo Que Yo Aparte De Pues Esto Para Mi Es Como Un Hobby Yo Tengo Mi Trabajo Obviamente La Vida Real Este Yo Porque No Tengo Mucho Tiempo No Lo Lo Más Que Pueden Y Ya Con Eso Va Funcionar Aquí Solamente Borramos El Personaje Le Vamos Confirmar Que Si Ponemos La Palabra Borrar Aceptar Y Listo Amigos Ya Con Eso Se Hace Y Obviamente En Este Caso Yo Les Recomendaría Volver A Hacerlo Aunque Ya Saben Que Ya En Una Segunda Venta Ya Les Daría Solamente La Mitad Les Daría Medio Millón Porque Recuerden Que Rockstar Metió Una Actualización Donde Vendes Un Auto Te De El 100% El Segundo Auto Te De El 50% Yo Por Lo Regular Haría Dos Ventas Aunque Uno Me Tardando 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 Más Aquí En El Video Porque Les Estoy Explicando Paso A Paso Pero Si Tu Lo Haces En Un Ratito Sin Explicación Sin Estar Grabando Así Como Yo Lo Estoy Haciendo Yo Fácil Lo Hago En 10 Minutos Ya Tengo Un Millón En La Bolsa 20 Minutos Y Ya Voy A Tener Un Millón Y Medio Así Que Recuerden Amigos Pues Obviamente Para Que Para Que Mejoren Día Con Día Así Que Pues Nada Amigos Espero Que Les Ha gustado No Lleguen Suscribirse Activa La Camarita Para No De 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 Listo Amigos Miren Ahí Está 333 Millones Cuenta Principal Así Que El Truco Sigue Funcionando Amigos Así Que Pues Nada Espero Que Se De Suscribirse Y Compartirlo Con Sus Amigos Les Mando Un Saludito El Cabeza De Caballo Amigos Y Recuerden Dejar Su Like Por Ahí Amigos Y Pues Nada Nos Vemos Para La Próxima Celula